puede ser intimidante iniciar conversaciones con otros acerca de jesús para facilitar el inicio de conversaciones tanto con amigos viejos como nuevos o familiares jesus film project creó una aplicación que puedes utilizar tanto en dispositivos de android al igual que apple en la aplicación puedes encontrar distintos tipos de vídeos entrevistas historias películas y preguntas claves que te ayudarán a iniciar conversaciones sobre el evangelio una vez que descargas la aplicación en tu móvil puedes encontrar el vídeo perfecto para distintas situaciones al buscar en todo el catálogo de jesus film puedes buscar vídeos con una palabra específica por idioma o por país una vez que selecciones el vídeo puedes verlo a través del wifi o la data de tu internet si quieres guardar un vídeo para después puedes descargarlo o marcar el vídeo también puedes enviar un vídeo directo desde la app a cualquier red social por email o texto si lo haces de manera personal tendrás la oportunidad de poder darle seguimiento a la persona a la cual se lo enviaste asegúrate de ver cada uno de los vídeos puedes usar vídeos diferentes dependiendo de cada situación o quizás puedas encontrar uno que quieras utilizar una y otra vez cada uno de estos vídeos fueron creados con un mismo propósito ayudarte a conectar con otros para que compartas de jesus con ellos descarga y explora la aplicación para obtener más tips de cómo compartir tu fe a través de vídeos